¿Cómo te dio por despertar a toda España con esa sorpresión? 7 de la mañana, nos desayunamos todos los españoles con la de tu retirada, que impacta mucho porque eres de nuestra familia, de la familia de todos, el gol de Viena, todo. ¿Cómo has tomado la decisión? Bueno, pues fue muy meditada. Es una decisión que uno, cuando la ve en otros compañeros, a mí me ha dado mucha pena. Yo recuerdo cuando Gerard se retiró de quedarme frío, de decir, ya está, se acabó, no lo voy a ver más jugar, lo que he disfrutado con él, las cosas que me han quedado por decirle, luego se lo dije en mensaje, pero es una decisión que parece que nunca te va a tocar a ti, hasta que valorando muchas cosas y muchas situaciones, pues crees que es lo mejor. Y como he hecho anteriormente, sobre todo como hice en el Atleti, en la segunda etapa quería buscar un momento icónico, una buena despedida, y valoro mucho más el salir cuando yo pienso que va a salir bien, quizá cuando me gustaría. Entonces, bueno, no ha sido muy diferente en ese sentido. Y después de tomar la decisión, toca comunicárselo al club, el presidente se queda en shock, y bueno, ahí empiezan las conversaciones del porqué, de si estoy seguro, de cómo vamos a enfocarlo, de si te gustaría seguir ligado al club, y bueno, eso es lo que demora más el anuncio público. Pero es una decisión meditada y de la que estoy 100% seguro. ¿Te ha entrado morriña de España de repente a ti y a tu familia o cómo ha sido? No, no. Estamos disfrutando muchísimo de la vida en Japón y ha sido una experiencia fantástica. Hemos conocido un país increíble, con una gente con un corazón noble y nos han enseñado muchísimas cosas, pero, futbolísticamente, noto que, bueno, para el nivel que yo me autoexijo, veo que pronto va a llegar el momento donde yo no esté cómodo con la situación y prefiero ser honesto y buscar la despedida antes de que llegue ese momento. Y bueno, tenía este año otro más de contrato, pero no es cuestión de cumplir el contrato, sino de cumplirlo de la manera que honestamente pienso que es mejor para todas las partes. ¿El rendimiento tuyo en Japón y del equipo ha influido en la decisión? ¿Has rendido más o menos de lo que esperabas? ¿Cómo te analizas? ¿Cómo te valoras tú? No, no ha influido necesariamente en la decisión. Es más sensaciones, sobre todo, más mental que físico, quizá. Aunque, obviamente, todo va costando más. Pero no tenía una expectativa cuando vine de qué me iba a encontrar y cómo iba a ser. Venía una aventura absoluta y lo ha sido. ¿Y te ha gustado, no? Creo que es una liga con un potencial enorme. Tienen una cantidad de grandes jugadores por explotar y por moldear tremenda. Y es dar con la clave para sacar todo ese potencial que llevan. Es un choque cultural muy grande y en muchas cosas tienen que mejorar, pero la materia prima es tremenda y el potencial es muy grande. Oye, 35 años. ¿Te ha pasado factura físicamente el haber debutado tan joven y lo que forzaste la rodilla para llegar al mundial? Lo dices como si 35 años aún fuera joven. Sí, es que ahora es verdad que los futbolistas se relativaban antes, pero hay otros casos que parece que podías, pero es verdad que empezaste muy pronto. Son 18 años a tope. Por eso te decía antes que valoro más el poder irme en un momento donde no me tengo nada que reprochar que cumplir mi contrato. Mi contrato acababa con 36 largos, casi 37 años aquí, pero prefiero ponerle punto y final antes porque no quiero llegar a un momento donde me cueste entrenar. Prefiero evitar ese momento e irme del fútbol sabiendo que lo he disfrutado hasta el último día. Son muchos años. Empecé con 17, muchos partidos, muchas lesiones. Jugar de los 18 años, 17 al máximo nivel, al primer nivel, en las tres mejores ligas del mundo, castiga mucho. Pero bueno, todo lo que he hecho y lo que he forzado y cuando he jugado lesionado, medio lesionado, lo volvería a hacer todo exactamente igual. Oye, ¿se da por hecho? ¿Has pensado lo que vas a hacer en el futuro? ¿Lo tienes claro? ¿Proyectos? De momento, descansar. Nada más. Seguiré colaborando con el Sagan Tosu, intentando, desde mi experiencia, ayudar al crecimiento del club, a que su imagen en el mundo siga creciendo, siga siendo más importante. Tienen un proyecto muy bonito de poder hacer de un club pequeño un club importante en el país y salir internacionalmente. Y me gustaría poder ayudarles en ese sentido. Y más allá de eso, no tengo ningún plan a corto plazo. Creo que me he ganado poder dedicar un tiempo, no sé de cuánto, a descansar, a mi familia, a disfrutar del fruto del trabajo de muchísimos años y también de prepararme para lo que pueda venir. Eso te iba a preguntar. Primero, que si te vas a formar. Te hago la pregunta de otra manera. ¿Te has picado el mosquito, entrenador? Que tú nunca eras, pero al final hay gente que cuando ya se va, le pasa a Zidane, por ejemplo, se ha hablado y alguno así. Ahora, de repente, ¿qué te ves en el final? Pues, quizá en los últimos años, sí. Es algo que nunca me había planteado ni que se me pasara por la cabeza. Pero al final ves que es la manera más cercana de estar en el césped. Lo que hacía Luis Aragonés. He tenido la gran suerte de tener muy buenos entrenadores, de los que he aprendido muchísimo. Por desgracia, el futbolista no se da cuenta de lo que ha aprendido y lo que tiene dentro, hasta que ves que en el campo cada vez tienen menos recursos como futbolista y utilizan mucho más la experiencia. Y quizá en los últimos años sí se me ha pasado por la cabeza. Pero supongo que es algo vocacional. Una vez que termines verás si estás capacitado o no. Haré el curso de entrenador, seguro, y otros cursos y formaciones más que tengo en la cabeza para ver hacia dónde me lleva la vida. Quizá no me llama ninguna de las dos opciones. Pero quieres formarte y saber lo que es. Escucha, se da por hecho. Y además ha sido hasta, creo que, Saúl, que vas a estar en el Atleti. En medio, corto, que vas a volver al Atleti. En la visita, que estuvo muy bien, me han contado los dos, tanto Miguel Ángel como Enrique, que vienen a hacerte. ¿Se habló algo? ¿O cómo se habla siempre con ellos que esa puerta está abierta? No fue nada concreto. Compartimos muchas cosas internas y saben que pueden confiar en mí. Siempre les he dado mis consejos desde lo que yo entiendo que es mejor para el club. Pero al final ellos, por supuesto, son los que deciden. Es una situación que se da por hecho, pero al final el Atleti es mi familia. Así lo siento y es mi vida. Al final yo donde he rendido siempre ha sido en los sitios donde ha habido un sentimiento, una pasión detrás de lo que es el fútbol. Cuanto más grande era ese sentimiento y esa sensación que tienes dentro que no sabes explicar, mejor me ha ido. Me pasó en mis dos etapas en el Atlético, sobre todo. Y al final, supongo que inevitablemente nos volveremos a encontrar. Pero para lo que yo quiero hacer en el Atleti, necesito formarme. Para la expectativa que tiene la gente de si yo vuelvo al Atleti, necesito tiempo, necesito formación y necesito estar preparado. Porque yo no voy a volver al Atleti siendo el portavoz o la unión entre los jugadores y el club. Si yo quiero volver al Atleti va a ser en un cargo que me permita hacer a Atleti aún más grande de lo que es. Y conseguir las cosas que aún no ha conseguido en su historia. Y para eso necesito tiempo, necesito formación y la oportunidad de tener ese cargo de responsabilidad. Nunca voy a volver para ocupar una posición en la que no pueda hacer nada para que el club siga creciendo, para que la gente se siga sintiendo identificada con el club. Para recuperar muchos valores y reforzar algunos que se han hecho estos años. En fin, para que dentro de unos años los niños que hoy estén naciendo se sientan igual de orgullosos de ser del Atleti como yo, que me tocó vivir una época muy diferente. Y de los que han nacido hace 10 años que han visto al Atleti ganar casi cada año. Entonces todo eso lo tenemos que unir. 15 años en la élite como decíamos, 9 títulos, pero vamos a ganar todo lo ganable. ¿Te falta algo en tu currículo, en tu carrera? ¿Notas que ahora que empiezas a mirar para atrás, aunque se mire para adelante, pero al repasar y te viene una avalancha de entrevistas? ¿Te falta algo en el currículo? Siempre me moví pensando en los títulos y en que era lo importante y queda muy bien en el currículo. Y claro que he hecho de menos. Las finales que he perdido sobre todo porque los he tenido ahí. Milán. Pero el Champions tengo otra. Obviamente la de Milán es un dolor inigualable que nunca se podrá llenar. Pero los títulos que no tengo. Perdí una final del Mundial de Clubes contra Corinthians con el Chelsea. Una Community Shield con el Chelsea contra el Manchester City. Una Supercopa Europa contra el Bayern de Múnich. Nunca he ganado una liga. Claro que se puede pedir más. Te he olvidado de la Supercopa al Atleti. Que le dieron un baile bueno al Atleti al Chelsea. Bueno, también. Esa casi... Bueno, esa la ganó el Atleti. Sí, la ganó el Atleti, sí. Pero... Más que títulos... Al final... Ahora en el final... Te das cuenta de que los títulos son consecuencias de los grandes clubes en los que juegan y consecuencias del trabajo, pero que no es lo más importante. O sea, yo sobre todo en estos días después de anunciar mi retirada, mi mayor logro ha sido el respeto de todo el mundo. O sea, ver mensajes de rivales, de gente de federaciones de otros países, de excompañeros, por supuesto... Los alemanes, fíjate. Es lo que me hace sentir orgulloso de que he hecho algo diferente. Que he aportado algo al fútbol. Que le he dado algo a cambio de todo lo que me ha regalado a mí. Esa era la siguiente relación del fútbol brutal. Que gustas ese querido, ¿no? Esa respuesta ha sido impresionante. Bueno, creo que he tenido... Y con la estructuración que has hecho es que va a ser unos meses, que eso es bonito recogerlo y que la gente esté... Como hiciste, en el Atleti también en tu salida. Yo creo que este proceso de dos meses es muy bueno. Para mí sobre todo, pero también para el club en este caso. Saber que su imagen se va a relacionar a mí durante estos dos meses. Que todo el mundo va a estar mirando lo que son los últimos partidos. Sobre todo los aficionados más acérrimos. Pero la reacción de todo el mundo alrededor del fútbol es lo que me hace ver que tengo que estar muy orgulloso. Y que he tenido mucha suerte en mi camino de encontrar gente que me ha aconsejado. De encontrar personas que siempre me han guiado para crear una imagen como la que tengo hoy. De haberme equivocado muchas menos veces de las que seguramente me hubiera equivocado si no los hubiera tenido. Entonces también me siento un afortunado. ¿Una sensación? Atleti, primera etapa. Un sueño cumplido. Una meta. ¿Liverpool? Liverpool fue espectacular. Muchas veces, sobre todo cuando he visto a jugadores que han jugado toda la vida en un club, sentía que me habría gustado no haber salido nunca del Atleti. No se sabe lo que hubiera pasado. Pero eso significaría que me hubiera perdido Liverpool. Y eso es una sensación que no quiero perder ni olvidar. Fue increíble. Chelsea. Chelsea me dio lo que siempre añoré, que son los títulos. La etapa del Milan. Un club increíble. Un club increíble. De los primeros que se interesó en mí cuando era un niño. Y quizá no coincidimos en el mejor momento, tiempo. Y bueno, fue muy corta. El Atleti, la vuelta. Ese calderón casi prácticamente lleno. Te diría que la mejor etapa de todas. ¿Y el Sagantosu? El Sagantosu ha sido una experiencia increíble que me dio en muchas facetas de la vida lo que necesitaba en ese momento. ¿Y la selección española en todas las etapas? ¿Qué significaba en tu vida? La selección fue la guinda. La selección es lo que te hace estar o no estar en el mapa. Está por encima de todo por la época en la que fue. O sea, creo que todos los jugadores de esa generación somos quienes somos gracias a ese periodo en la selección. Va en la misma línea y son hipótesis. Es decir, no ha pasado. Pero vamos a jugar con cuatro o cinco hipótesis. Si hubieras aceptado la oferta del Madrid... No me gusta hablar de hipótesis. ¿Y si no se hubiera ido al Liverpool y hubiese llegado en el Atleti? Nunca hubiese pasado. ¿La primera pregunta? Si hubiese acertado la oferta del Madrid... Las ofertas. ¿Por qué hubieras opciones? Se dice que nada es imposible. Esto es imposible. Nunca habría pasado por mi cabeza. ¿Y si no se hubiera ido al Liverpool y hubiese seguido en el Atleti de Madrid? Eso lo has dicho antes, que a veces tuviese apetecido, pero... Es que es muy difícil volver a recordar lo que era el Atleti en esa época. Es muy complicado. Creo que incluso a los aficionados que lo vivieron, les cuesta volver atrás y pensar que era verdad. Pero... ¿Quién sabe? ¿Qué hubiera pasado? Si no se hubiese ido de Anfield a Stafford Beach, el pichaje millonario... Los meses y la caña que te dieron hasta que volviste a funcionar a tu nivel... Ahí hubo meses fastidiados. Me fui de mi casa, del Atleti, para ganar títulos, entre otras muchas razones. Quizás no era la principal en ese momento, pero... Pero era un incentivo. Y cuando me marché de Liverpool al Chelsea seguía persiguiendo lo mismo. Entonces, no me arrepiento. ¿Y si se hubiera ido a la MLS en medio de Japón, la oferta que tenías, alguna concreta? Tampoco me arrepiento en cada... Supongo que si volviera atrás siempre, siempre, siempre volvería a hacer lo mismo porque en ese momento era lo que estaba seguro que era lo correcto y lo mejor para mí y para mi familia. O sea, cuando las cosas fueron muy bien, siempre se dice, no, haría lo mismo. Cuando va muy mal diría, bueno, pues igual, si lo hubiera hecho de otra forma, lo de después no hubiera pasado. Si no me hubiera ido al Liverpool, no habría vivido una época increíble. Si no me hubiera ido al Chelsea, quizás no hubiera ganado títulos. Si no me hubiera ido al Milan, quizás no pudiese haber vuelto al Atleti. Es verdad. Y yo esa última etapa en el Atleti, se me dice, solo puedes elegir una etapa en tu vida, es esa. Quizás fue la que a nivel individual sufrí más en ciertos sentidos, pero es la que me llenó de emociones. Y para mí el fútbol es emoción. Me sabe exactamente igual el Mundial que el último partido en el Metropolitano, exactamente lo mismo. Te diría que incluso mucho más esa tarde en Neptuno o ese último día en el Metropolitano o el último día en el Calderón, más que ganar un Mundial. Porque lo que yo siento dentro, que no puedo elegirlo, es mucho más.